...académico de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, exdirector de la Escuela de Economía, máster Eugenio Trejos Benavides, exrector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, doctor Luis Baudrit Carrillo, director de la Oficina Jurídica de la Universidad de Costa Rica, doctor Jorge Vargas Cuyel, director ad interim del Programa de Estado de la Nación, amigos y amigas todos, muy buenos días, muchas gracias por acudir a nuestro llamado. Es un placer para mí encontrarme en este conservatorio denominado Autonomía, en este conversatorio, perdón, denominado Autonomía Universitaria en Tiempos de Cambio, que tiene como objetivo generar una reflexión profunda y crítica sobre la situación actual y desafíos futuros de la autonomía universitaria en tiempos de cambio de la sociedad costarricense y como aporte académico a la celebración del 40 aniversario de Conare. El Consejo Nacional de Rectores fue creado mediante convenio de coordinación de la educación superior universitaria estatal en Costa Rica, suscrito por las instituciones de educación superior universitaria estatales el 4 de diciembre de 1974. En él se regulan aspectos de coordinación para el ejercicio conjunto de la autonomía universitaria en diversos ámbitos. Sin duda, en la coyuntura actual, las acciones que se puedan desarrollar en materia de autonomía universitaria conforman valiosas oportunidades para recordar su importancia dentro de la sociedad en que vivimos. El artículo 84 de la Constitución dice la Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica. El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación. Los principios defendidos son los que le otorgan hoy a las universidades públicas el derecho a darse su propio gobierno sin la intervención del Estado, sustentar la enseñanza en la libertad de cátedra y contar con un financiamiento estatal. La autonomía es un estatus que caracteriza el trabajo que hacemos desde el CONARE, tal como el informe del Estado de la Nación, el cual, por ser un producto académico de las universidades estatales, se desarrolla con mayor libertad, espíritu crítico y capacidad de análisis. Es importante mencionar que esta actividad representa un esfuerzo para acercar la labor que realiza el Estado de la Nación con nuestras universidades y con la comunidad en general. Es necesario que la vinculación entre las instancias del CONARE y las universidades estatales sean mayores, convirtiendo al CONARE y su labor en un producto académico neto del trabajo universitario, el cual se desarrolla por sus docentes, administrativos y estudiantes. La autonomía ha significado para nuestras universidades la energía fundamental que les da vida. Es un estatus que las fortalece e independiza respecto de los poderes públicos y más aún de los intereses particulares o económicos, los cuales con frecuencia obvian las razones académicas, único afán de las instituciones públicas de educación superior. Nos corresponde como universidades actuar con pertinencia para la sociedad, acercarnos a las comunidades y dialogar para construir la universidad en un diálogo permanente y mutuamente enriquecedor. No entendemos la universidad, sino en estrecha relación con las comunidades. Para concluir esta intervención, debo recordar a un extraordinario ser humano, el ex-rector de la Universidad de Costa Rica, licenciado Fernando Baudrit Solera, quien hoy hace 39 años falleció. Licenciado Baudrit Solera, en su rol de miembro de la Asamblea Constituyente, fue gestor, redactor y defensor del título séptimo sobre educación y cultura, y en particular del artículo 84 de la Constitución Política. Hoy quiero recordar aquí sus palabras. La capacidad tributaria, cito, la capacidad tributaria del país no está agotada y Costa Rica tiene el deber de buscar la renta necesaria para cubrir las demandas cada día mayores de la universidad. En este caso, pluralizamos desde luego y decimos de las universidades. Agradezco su presencia en esta actividad, que de seguro nos permitirá reflexionar sobre el concepto de autonomía y plantear los desafíos actuales para nuestra realidad social. Voy a terminar presentando a cada uno de los panelistas. Muchas gracias. El doctor Luis Baudrit Carrillo es director de la Oficina Jurídica de la Universidad de Costa Rica, catedrático de la Facultad de Derecho de esta misma institución, licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y doctor en Derecho de la Universidad de Navarra. Lisette Brenes Bonilla es catedrática de la Universidad Estatal a distancia de Costa Rica, actualmente es la vicerectora de investigación de la UNED, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, estudios de posgrado en Gestión, Gerencia y Calidad. El doctor Martín Parada Gómez tiene el título de licenciado en Economía por la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, el grado de Ph.D. en Economía y Desarrollo, doctorado en Economía en Estudios del Desarrollo, Ivo, de la Universidad de Tibur en Holanda, director de la Escuela de Economía de esta Universidad de la UNA, presidente de la Junta Directiva de la ESPH, perdón, Heredia Rica, el maestro en Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional Autónoma, máster en Administración Pública del Instituto de Administración Pública, en la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, España, y, como sabemos, ex-rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica. El doctor Jorge Vargas Cuyel, es director interino del Programa del Estado de la Nación, realiza la gestión de investigación y colabora como investigador en las áreas de democracia y sistemas políticos, tiene un posgrado, un Ph.D. en Ciencias Políticas y máster en Resolución Alternativa de Conflictos de la Universidad de Notre Dame y licenciado en Sociología por la Universidad de Costa Rica, ha escrito numerosos libros y artículos sobre temas como calidad de la democracia, actitudes políticas y reforma del Estado. Así que, los dejo con el doctor Vargas, quien va a ser el moderador en este panel, y espero que resulte enriquecedor para todos nosotros el diálogo que vamos a establecer a continuación. Muchísimas gracias. Buenos días. Yo quiero agradecer a todos ustedes la presencia hoy en el foro universitario en tiempos de cambio. Mi nombre, como dijo el señor vicerector, es Jorge Vargas Cuyel. Voy a estar a cargo de la moderación de esta actividad y vamos a hacer una reflexión sobre el tema de la autonomía universitaria, autonomía y desarrollo, autonomía y proceso de cambio en la sociedad costarricense. Y quiero señalar de partida de que no estamos aquí para Cantor Loas. Y felicitarnos de la autonomía universitaria lo importante es, sino para hacernos preguntas incómodas. Como, por ejemplo, qué significa hoy autonomía y qué no significa autonomía. ¿Cuáles son sus límites? La estamos aprovechando bastante. Hay que reformular el concepto. ¿Cuál es la diferencia entre autonomía y plena independencia? Para una entidad pública, que después de todo es la universidad. Entonces, la idea, pues, es tener esta conversación, y tenemos de hecho un formato de conversación más que una cuestión rígida de cada panelista, pues, formulando su declaración. Esta conversación va a tener un cierto tono de informalidad. El papel de moderador va a ser hacer las preguntas, presionar buscando precisión, o haciendo notar diferencias. En algunos casos dejaré que los panelistas hablen entre sí cuando quieran entablar un diálogo, haya un punto que quisieran entre ellos resolver. Y les he pedido, porque hemos trabajado de previo en esto, que sean intervenciones cortas. Y yo voy a cuidar eso, que, digamos, nadie, pues, aproveche un discurso muy largo, sino que si nos estamos dilatando mucho, quedando, pues, yo intervendré ahí. Pero piensen ustedes que estamos en el salón, en un salón, un grupo de personas, conversando con cierta informalidad, y tratando de llegar al punto de los temas más complejos relacionados con algo que, en general, diría yo, es el punto de partida de acá, que es que todos reconocemos la importancia y la necesidad de la autonomía para el quehacer universitario. Está bien, ese es el punto de partida. Pero no va a ser el punto de llegar, repito, de la conversación de hoy. Y agradezco nuevamente a todos ustedes, a la Universidad de Costa Rica, por ser anfitriona a la Comisión de Divulgación del Estado de la Nación, que es una comisión interuniversitaria del Consejo Nacional de Rectores, por la organización del evento. Y, sin más paso, empezaríamos la actividad. Una cuestión puramente funcional, yo diría que Lisette y Martín se pudieran usar ese micrófono. Eugenio va a tener el privilegio de poder usar cualquiera de los dos y, don Luis, estaríamos usando e intercambiando esto. Pero yo quisiera empezar, tal vez, haciendo una pregunta a don Luis Madrid. En el texto constitucional, uno encuentra palabras autonomía, independencia funcional, independencia funcional, capacidad de dotarse del propio gobierno y, inevitablemente, el tema de la libertad de cátedra. Entonces, libertad de cátedra, capacidad de adoptar autogobierno, de tener autogobierno e independencia funcional. ¿Es eso suficiente para definir el concepto hoy de autonomía universitaria o hay algún ingrediente que falta? Podríamos decir que, teóricamente, es suficiente, porque la Constitución, sí, el artículo 84 de la Constitución está redactado en términos muy amplios. Tan amplio, creo que no hay ningún otro país en el mundo que tenga una autonomía consagrada en la Constitución en los términos en que lo tenemos en Costa Rica. Ahora, una cosa es la teoría, una cosa es lo que dice la letra de la Constitución y otra cosa es la vida. La vida, las interpretaciones, los intereses que existen para limitar las libertades de la universidad. Y, precisamente, la lucha por la autonomía universitaria es la lucha por la libertad, la lucha por la recuperación de la verdadera noción de universidad. Porque eso también, es lo primero que habría que plantearse. ¿Libertad o autonomía para qué? Y, entonces, claro, hay que entender lo que es la universidad para comprender que es esencial la libertad. Sin libertad no puede existir una universidad. No puede haber investigación, no puede haber libertad de cátedra, no puede haber flujo de ideas, no puede haber actitud crítica ante el gobierno o ante la realidad, porque nos encontraríamos limitados. Pero, bueno, al decir usted... amplio, no estará reconociendo que hay un principio de establecer una frontera hasta dónde llega autonomía. Entonces, le reformulo la pregunta, ¿hasta dónde llega hoy fáctica o normativamente el concepto de autonomía universitaria? ¿Y es qué? La universidad es una república independiente, fundamentalmente. ¿O no? ¿Cuáles son los límites de esa amplitud conceptual que usted llama? Por eso hago referencia a la noción de universidad. La noción de universidad es lo que debe prevalecer. Ahora, la libertad universitaria está recogida en la constitución política en términos muy claros, en términos muy amplios. Ahora, la interpretación que la asamblea legislativa ha venido haciendo de la autonomía o que la justicia constitucional han venido haciendo de la autonomía o también pues otro tipo de funcionarios como en la Contraloría General de la República han venido haciendo interpretaciones muy restrictivas de lo que en realidad es la universidad y de recuperar lo que es la verdadera autonomía universitaria. Don Martín, ¿usted definiría autonomía con esos tres pilares que señala la constitución o usted cree que conceptualmente hay algo más ahí? Sí, buenos días. El tema de autonomía universitaria tiene para mí dos conceptos y es un concepto que ha evolucionado. A mí me parece que efectivamente hay algo más. La autonomía universitaria en la década de los 60, 70, cuando se refrendó en la constitución política y eso se transmitió y se formalizó en las universidades de educación superior pretendió no sólo en Costa Rica sino pretendió en América Latina y en Centroamérica proteger la libertad de pensamiento crítico y reflexivo para que respondiera a los intereses de la sociedad ante gobiernos autoritarios. Gobiernos autoritarios que amenazaban de alguna forma esa creación esa generación de pensamiento han pasado más de 20, 30 años entonces hoy hablamos de una autonomía universitaria que debería resguardar de acuerdo a esta constitución política principalmente dos elementos un elemento la forma aparencial y sustantiva y funcionalidad de la universidad en su estructura de gobierno en su estructura de manejo y asignación de la gestión y la administración pública en primer lugar pero sustancialmente no sólo esa organización pública de educación sino en esencia la labor sustantiva de la universidad que don Luis muy bien la decía es decir se ha visto quebrantada la labor sustantiva esa oportunidad de generación de conocimiento de pensamiento propio autónomo libre que impulsa la investigación la extensión y la docencia se ha visto quebrantado por unas distorsiones que vienen de la institucionalidad pública viene del Estado entonces al Estado se le olvida que esa autonomía que se formalizó y que está formalizada existe ¿por qué? por las interpretaciones que hacen todos los entes que están interrelacionados con la universidad y por lo tanto retomarla es el gran reto dentro de ese nuevo concepto que significa hoy esta autonomía universitaria gracias don Martín y yo pasaría a doña Lisset vean ustedes que tanto don Luis como Martín han dicho hay una gran amplitud pero hay limitaciones fácticas que han ido imponiendo otras instituciones a la autonomía ahora pero aquí hay un punto más allá y esas limitaciones fácticas expresan relaciones de poder poder y a veces esa limitación esa frontera se corre por un lado para otro pero normativamente desde el punto de vista conceptual ¿hasta dónde llega hasta dónde llega el concepto de autonomía autonomía universitaria es cualquier cosa que le plazca hacer a una universidad bien la primera pregunta relacionada con la definición de autonomía universitaria antes de referirme a este tema es que para mí la autonomía universitaria es una discreta libertad de la cosa pública y es un concepto que se define todos los días entonces hasta dónde llegan los límites diría lo mismo se definen todos los días y diría algo todavía más fuerte afirmaría algo todavía más fuerte podríamos estar ante una migración de la conciencia lúcida de la sociedad de las universidades hacia la sala constitucional esa es mi postura pero nuestro principal problema como universidades es que no lo tenemos como punto número uno de prioridad de los rectores y de todas las personas que conformamos la universidad el tema de la autonomía universitaria y para terminar esta intervención tampoco lo medimos no tenemos un sistema de monitoreo de nuestra autonomía entonces no podemos saber cuál es el estado actual de nuestra autonomía no tenemos como en Europa un sistema de monitoreo y además no tenemos una estrategia relacionada con la autonomía don Eugenio como teniendo el privilegio de haber oído las intervenciones anterior usted marcaría una diferencia o estaría básicamente en la misma línea mire en Costa Rica la autonomía universitaria ha venido sufriendo una terrible degradación tanto por algunos órganos operadores jurídicos estatales como por interpretaciones mismas que en el seno de las propias universidades se hacen y que amenazan la autonomía y amenazan por convertirla en un mito jurídico o un poema administrativo la autonomía ha venido siendo cercenada por una serie de leyes que se han estado promulgando y que de una u otra manera han venido condicionando el quehacer universitario la ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito la ley de control administración financiera y presupuestos públicos la ley de contratación administrativa entonces son leyes que en los que se dice se respeta la autonomía luego nos mandan al reglamento y resulta que en el reglamento cuando se dice en la ley que solamente los principios se nos aplican en los reglamentos se nos dicen no también tienen que aplicar todo el contenido el rigor de la ley entonces la autonomía viene siendo también poco entendida por los universitarios y las universitarias y nosotros tenemos también que llegar a definir los alcances de esta autonomía creo pero usted mencionó una cosa que no quiero dejar pasar usted dijo hay una interpretación común por parte de los panelistas pero agregó un elemento y es que hay disposiciones internas y usted no ha desarrollado ese punto por favor podría desarrollar ese punto sí claro que sí porque muchas veces a nosotros y la experiencia que he tenido durante ocho años de gestión en el frente de la rectoría del tecnológico y luego en distintos cargos también administrativos hay un temor también a confrontar al propio sistema jurídico en Costa Rica y nosotros hemos asumido una actitud complaciente ante intromisiones de órganos externos y puedo poner casos muy muy puntuales por ejemplo en el Instituto Tecnológico de Costa Rica la Contraloría General de la República en el informe sobre los mecanismos de control aplicados por el Instituto Tecnológico de Costa Rica a las actividades de vinculación realizadas con la coayuvanza de la Fundación Tecnológica de Costa Rica es decir con la Fundatec este oficio para quienes le sigan la pista es el oficio de FOE SOC IF 75 2010 en que la Contraloría le señala lo siguiente al Instituto Tecnológico de Costa Rica le ordena la Contraloría le ordena al presidente de la Asamblea Institucional Representativa que es nuestra máxima autoridad que convocar a una asamblea para poder en un plazo de tres días hábiles posteriores al recibo de ese informe para que se puedan conocer las disposiciones que el ente Contralor está haciendo sobre el quehacer de la Fundación Tecnológica y además de eso también nos dice que nos dice hasta cuándo hay que convocarla cuál debe ser la agenda que es incluso lo que debe resolver por Dios y en ese caso nosotros ofrecimos resistencia yo interpuse un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra ese oficio de la Contraloría General de la República y resulta que la Sala Constitucional en su voto en su voto le da la razón a la Contraloría General de la República y a partir de allí empezó un temor de enfrentar órganos pero entonces yo volvería un momento a don Luis o sea todos han identificado que hay como una especie de acoso por decirlo así a la autonomía si interpreto bien ese acoso es más de naturaleza en el componente de autogobierno de la capacidad de darse un próximo gobierno usted identifica otro tipo de amenazas externas además de digamos el relativo acercamiento por parte de la Sala Constitucional de la Contraloría o ha habido amenazas importantes a la libertad de 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 cátedra o diría usted que básicamente el principal riesgo está ubicado ahí en los últimos años bueno es que en realidad las amenazas que se están sufriendo actualmente por las universidades se refieren no solamente al autogobierno universitario sino a la capacidad de organización porque la universidad pues no solamente tiene autonomía de gobierno que es un una forma como se enfrenta al poder ejecutivo y el poder ejecutivo no puede incidir en universidad en ninguna forma y la capacidad de organización la plena capacidad jurídica dice el artículo 84 de la Constitución es esa plena capacidad jurídica para darse su propia organización esto se enfrenta con todo lo que tiene que ver con las leyes que tengan que rocen o que intervengan o que de alguna forma lesionen directa o indirectamente la autonomía universitaria y en ese sentido también habría que agregar las interpretaciones que ha venido haciendo la sala constitucional porque de acuerdo con lo que han dicho algunos de los compañeros de la mesa hay ausencia de espíritu crítico para muchas cosas en este país nos hemos venido acostumbrando a un estatus quo y no nos damos cuenta de por ejemplo de qué es la sala constitucional y a qué ha llegado la sala constitucional cuestiones tan graves como por ejemplo que a las universidades públicas que tienen plena capacidad jurídica para contratar y eso significa que no tienen ninguna restricción no necesitan ninguna autorización de la Contraloría para poder contratar no necesitan tampoco de ningún refrendo para poder contratar bueno este edificio precisamente cuando se construyó la Universidad de Costa Rica obtuvo un préstamo del Banco Popular por muchos millones de corones entonces y tuvimos una dificultad muy grave muy grande y muy grave con la Contraloría porque la Contraloría desempeñaba en refrendar ese contrato y no querían refrendarlo porque exigían un visto bueno del Banco Central y curiosamente yo me fui a hablar con el Banco Central y el Banco Central me remitió otra vez a la Contraloría y la Contraloría del Banco Central estuve en ese juego total que después de mucho tiempo pasaron los meses por cierto cambió el código antisísmico se elevaron los materiales la mano de obra creció y este edificio costó más de 100 millones de colones adicionales a lo que tenía presupuesto de la Universidad gracias a ese retraso ¿y por qué razones? bueno porque la Contraloría se empeñó en que el contrato ese de préstamo requería indispensablemente del refrendo por parte de la Universidad no había problema pero por parte del Banco Popular sí porque el Banco Popular si no se sometía a los dictados de la Contraloría iba a ser sancionado sancionado incluso hasta penalmente por desobediencia de la autoridad muchas gracias pero entonces déjeme ser abogado al diablo sin ser abogado pero ejerciendo la moderación pero alguien podría decir ok vean estamos en un Estado democrático el costarricense que tiene que rendir cuentas a su ciudadanía y una de las cosas que debe rendir cuentas a la ciudadanía es en qué se usa la plata y si la plata se usa bien entonces a partir de esa premisa alguien podría decir pero un momentito las universidades no están obligadas que trabajan con fondos públicos a rendir cuentas y a sostenerse una legalidad que es la legalidad que ampara al Estado o sea por qué o hasta dónde llega la excepcionalidad que introduce el concepto de la autonomía doña Lisset gracias creo que eso es una respuesta que he encontrado en los trabajos del doctor Baudit es un asunto de momentum de tiempo nosotros debemos rendir cuentas pero a posterior y después de que hemos tomado las decisiones como universidad no antes de hacer algo requerir una autorización previa eso es una de las respuestas pero otra con relación a este tema del flanqueo también gracias a los trabajos del doctor Baudit en 38 indicadores que existen para medir la autonomía universitaria hemos tenido lesiones en los últimos 20 años en 23 de esos 38 indicadores entonces en lo organizacional en recursos humanos en lo financiero y en lo académico entonces en las cuatro áreas en las cuatro dimensiones hemos tenido lesiones a nuestra autonomía y todas las hemos manejado de manera aislada cada universidad lo atiende y lo enfrenta y no de manera como sistema como sistema no tenemos una estrategia de sistema pero yo quiero preguntarle don Martín como economista y con el problema de los recursos escasos nuevamente le reformulo la pregunta no estarían las universidades diciendo somos territorio liberado y a mí me dan la plata pero nada más el punto del manejo económico en materia de las finanzas públicas si los contribuyentes llevan ingresos frescos al estado y esperan recibir un servicio de eficiencia y de calidad de la educación superior pública los ciudadanos debemos ser garantes y exigir esas condiciones pero eso eso es una responsabilidad de manejo y transparencia de los recursos públicos dentro de la universidad es decir la universidad la educación superior pública tiene todos los instrumentos de recursos humanos tecnológicos de infraestructura para poder rendir cuentas y decirle a la sociedad en qué está invirtiendo sus recursos y cómo eso está revirtiéndose en el desarrollo del pensamiento y de la generación de ideas en la sociedad pero pero aquí viene el tema de las distorsiones y la distorsión las interpretaciones vienen de de una funcionalidad de los entes contralores respaldados por leyes por normas por directrices en el marco institucional público que distorsione esa autonomía para poder asignar incluso lo está diciendo don Luis no sólo para asignar para ejecutar los recursos que son de manejo de la universidad el tema de la libertad en el manejo financiero de estos recursos pasa por la transparencia y por la rendición de cuentas que posiblemente hace muchos años no podíamos no se conversaba de esto pero esos conceptos están intrínsecos en la universidad sin violentar la libertad de cátedra la autonomía universitaria en donde se violenta cuando ese marco institucional público de control de seguimiento empieza no a fiscalizar que es la función del ente contralor sino empieza a intervenir casi que a coadministrar los recursos públicos que han sido depositados en la universidad y entonces se empieza a desarrollar una dinámica donde la universidad es igualmente tratada igualmente tratada a un ministerio como el MOP es igualmente tratada como un ministerio de la república cuando la universidad lo que está intentando hacer es generar en su acción sustantiva pensamiento y generar pensamiento métodos científicos y teóricos no es el mismo que hacer de cualquier ministerio o otra institución del marco institucional público ahí es donde yo siento que no se ha entendido el por qué deberíamos entonces resguardar la autonomía universitaria pero entonces yo le diría a don Eugenio que pasó por donde asustan estuvo ocho años de rector qué opciones tiene la autoridad universitaria más allá del derecho al berreo ante asumiendo que ha habido ese creciente acercamiento a la capacidad de las universidades de funcionar y de autogovernarse qué opciones reales en primer lugar las y los universitarios tenemos que tener una resistencia activa y pacífica contra toda intromisión que venga de cualquier ente público ¿qué significa eso? a la universidad ¿qué significa? ¿bloquear? no cuando se promulga una ley la universidad tiene que salir al estudio porque por constitución a las universidades se nos solicita cada vez que va a haber que se promulga una ley de afectación general el criterio muchas veces las universidades hemos guardado silencio y hemos sido cómplices y no hemos sacado nuestras armas para poder expresar realmente debe hacerse en una determinada situación vean por ejemplo yo a los casos me remito nosotros hemos con la ley de control interno empoderado a los auditores y auditoras en las universidades y hoy prácticamente no se mueve nada si no se consulta a la auditoría y la auditoría que es un ente de control ex post se convierte en un ente de control ex ante y no se mueve nada si no tiene la venia de un auditor que coadministra con la administración hemos llegado hemos llegado a casos incluso nosotros mismos cercenando la autonomía universitaria cuando a veces por conflictos entre órganos institucionales rectoría consejo universitario entonces de repente un consejo universitario dice no hagamos la consulta sobre este diferendo a la Contraloría que nosotros hacemos una consulta a la Contraloría General de la República renunciamos a la autonomía universitaria y si usted cede espacios pues el ente que usted le cede espacios se apropia de esos espacios y empieza a ganar más espacios y entonces resulta que llega un momento donde como ha ocurrido en casos recuerdo otro caso expreso donde a raíz de la reciente promulgación en aquel momento de la ley de control interno contra la corrupción y enriquecimiento ilícito se pedía que todas las personas teníamos que hacer las declaraciones a tiempo de los bienes y con una en aquel momento que eran declaraciones que llegaban al absurdo donde hasta la ropa íntima de la persona servía domésticamente en la casa había que declararla de ese tipo de situaciones y entonces en aquel momento una persona de nuestra institución que había sido electa como coordinadora de una unidad en la sede regional San Carlos no presentó a tiempo la declaración entonces el órgano contra la orden dice usted tiene que destituirlo usted tiene que sancionarlo usted tiene y nosotros le digo por Dios nosotros tenemos nuestras normas internas legales nuestra convención colectiva de trabajo que regula nuestras relaciones laborales y nosotros somos el ente que tenemos que sancionar gracias gracias don Henry pero entonces le daría la palabra a don Luis está claro y ustedes han referido a toda la parte digamos a las limitaciones de la gestión pero déjeme volver a la pregunta inicial que yo empecé con el concepto estamos claros que han venido las distintos órganos tratando de encuadrar a la universidad dentro de la legalidad general del sector público pero déjeme volver a usted que ha escrito y reflexionado sobre esto conceptualmente ya no prácticamente sino conceptualmente hasta donde llega la autonomía universitaria porque usted dijo es muy amplio bueno pero la amplitud toda amplitud tiene que tener algún límite si no pasa de amplitud a ambigüedad cuál es conceptualmente hay algún límite o la autonomía repito es todo aquello que las universidades dicen que es autonomía pero por favor contésteme lo segundo porque esto se ha ido quedando por ahí es que no puedo dejar de decir lo que quiero decir es que existe un fantasma que cada vez crece más que es el control de la hacienda pública en este país y se habla de corrupción por todas partes y se administra más la hacienda pública y entonces se generan mecanismos para controlar la corrupción en la hacienda pública y usted ve el país totalmente entrabado porque hay controles de todo tipo y la corrupción sin embargo sigue adelante y además con más fuerza y más intensidad entonces usted hablaba de transparencia y nos preguntaba si había rendición de cuentas ninguna universidad se ha opuesto ni ha ocultado nada en ningún momento es absolutamente transparente la rendición de cuentas es más es ejemplar para el resto de las instituciones del estado pero ese control que se nos ha venido imponiendo es un control que proviene de la ley y nos guste o no nos guste la contraloría tiene además de las funciones que tiene por constitución política que son muy pocas y muy concretas y se refieren a la fiscalización y a la vigilancia de la hacienda pública fiscalizar o vigilar no controlar una cosa es controlar y otra cosa es controlariar y no estoy haciendo un juego de palabras controlariar es ejercer la función de contralor y controlar es ejercer la función de control y en el ejercicio de la función de control la contraloría se mete se introduce en la administración de las universidades gira órdenes como nos acaba de indicar don Eugenio le indica a la universidad de Costa Rica también aquí tuvimos un caso nos ordenó que despidiéramos a un funcionario nos ordena también que el reglamento de la auditoría nuestra tiene que ser seguir las pautas que establece la propia contraloría general el nombramiento de contralor no lo hace libremente la universidad sino que tiene que ser verificado analizado previsto y además aprobado por la contraloría general eso se podría pensar de acuerdo con la ley es aplicable a las instituciones públicas pero la universidad de Costa Rica no está supeditada a esa organización legal la ley no puede organizar lo que es la universidad y eso es algo que ha costado que la gente entienda tanto fuera como de don Luis pasemos a la parte conceptual que me gustaría ahí que lo dejamos ahí conceptualmente hasta donde llega desde la universidad el límite esto se contestaría con otra pregunta que es universidad que es universidad y que no es universidad porque es un tema que hay que plantearse muy seriamente porque eso nos va a decir hasta donde llega la universidad y donde comienza lo que no es universidad y no es que existe una frontera un límite que se pueda decantar tampoco estamos en el ámbito de las ambigüedades porque lo que son funciones universitarias no están definidas por ley ya que la universidad tiene independencia de funciones se podría decir independencia absoluta de funciones ¿y cuáles funciones son? bueno son las funciones universitarias bueno hemos interpretado eso como lo que es docencia investigación acción social y unas cuantas cosas más bueno pero ¿hasta dónde llega la docencia? ¿hasta dónde llega la investigación? bueno hay una serie de límites que son digamos naturales o que están dentro del propio contexto de la propia de la construcción política la investigación por ejemplo no podría violar la vida humana no podríamos hacer tampoco interfiriendo en lo que es el régimen de propiedad privada o empresa privada que existe en el país por disposición constitucional esas son digamos disposiciones que por supuesto que no es que limitas no es que sean límites más bien limitaciones a la autonomía sino que son límites naturales con naturales a lo que es la estructura propia del país la amplitud de la definición inclusive de las funciones eso le compete directamente a la universidad la misma organización bueno eso le compete a la universidad y es que permítame terminar con esto precisamente la autonomía universitaria la libertad es un ámbito de confianza que la organización estatal para no hablar del estado porque el estado se confunde con el gobierno que la organización estatal le ha dado a la universidad un amplísimo ámbito de libertad un amplísimo ámbito de confianza confianza que por supuesto no se puede desviar no puede torcerse los fines por el mal uso de esa libertad pero Costa Rica como nación confía en la institución universitaria entonces no puede ser que al haberle confiado la organización el gobierno la definición de las funciones que venga ahora a tratar de eliminar eso mediante leyes mediante interpretaciones mediante pronunciamientos de la sala constitucional ojalá hubiera tiempo para referirme a lo de la sala constitucional gracias don Luis en este momento yo quisiera ver si alguno de ustedes tuviera sobre este primer gran punto de los límites y el estado de la autonomía si tuviera algo que terciar sobre lo que acaba de decir ya sea para agregar o para discrepar tengo bueno don Eugenio y después don Martín yo coincido plenamente con don Luis el límite de la universidad lo da la propia función social de la universidad miren ustedes cuando se realizó la conferencia mundial de educación superior convocado por la UNESCO en el año 2009 en aquel momento la UNESCO nos envió a todas las universidades del planeta un documento en el que planteaba una determinada concepción de universidad y nos decía global eso era lo que decía parecía inocua esa definición y que diría que en tiempos de globalización no iba a estar de acuerdo con esa definición que nos daba la UNESCO las universidades latinoamericanas nos opusimos radicalmente a esa concepción porque aceptarla era decir la universidad pública es una mercancía sujeta a oferta y demanda y por eso en aquel momento la delegación latinoamericana amenazamos con retirarnos de la conferencia mundial de educación superior si no se variaba ese texto y se acogía un texto sustitutivo que propusimos que fue que el que al final de cuenta porque tuvimos el respaldo de países africanos y asiáticos también considerados tercermundistas se aceptó porque la tesis europea norteamericana era la de la UNESCO y en ese momento que se definió efectivamente concebir a la educación superior como un bien público social uno fundamental y universal y un deber del estado y en ese sentido nosotros para poder cumplir con augusta admisión que tenemos las universidades de formar hombres y mujeres completos íntegros comprometidos con los problemas nacionales del desarrollo de generar conocimiento para atender los acuciantes problemas económicos políticos sociales culturales y ambientales de generar tecnologías que vengan a proteger a nuestros pequeños medianos productores y grandes productores y elevar los niveles de productividad y competitividad nacional pues claro que en ese sentido todo ese quehacer exige deliber y la fundamental en el quehacer universitario Don Martín usted lo había visto que quería intervenir primeramente dar un soporte mayor a la parte que usted preguntaba si hay límites a esa autonomía yo diría que sí el primero está resguardado está formalizado jurídicamente está avalado no sólo por la sociedad sino normativamente y es garantizar la estructura de gobierno interna de forma autónoma en la educación superior pública evitando todas las distorsiones que vengan no sólo el marco institucional público sino que venga del mercado porque el mercado ejerce presión sobre esa autonomía universitaria también entonces ahí hay un límite que ya está resguardado en materia de estructura de gobierno pero además el concepto de administración y gestión está ya garantizado al margen de las interpretaciones que los panelistas y estoy seguro en el pensamiento de ustedes anda ahí rondando y yo le sumaría don Jorge el pensamiento hacia la universidad es la generación de pensamiento sustantivo pluralista alternativo crítico y reflexivo para enfrentar los problemas y con soluciones claras a la sociedad eso es eso es lo que la sociedad espera de la universidad y para eso la universidad requiere autonomía y es la autonomía que para mí en esencia tiene que estar resguardada voy a aprovechar una cosa que moverme con una cuestión que planteó doña Lisset pero antes que me ocurra una pregunta y perdona que se la haga usted la autonomía debiera estar cubrir también las universidades privadas pregunto es un concepto que solo se liga a la universidad pública ¿cómo lo ve usted? yo sé que ninguno acá es de una universidad privada pero como para tener una breve reflexión sobre eso la autonomía y las universidades privadas sí me parece que tenemos mayores problemas respecto a la autonomía de las universidades públicas que las privadas eso en primera instancia viven en un desafortunadamente en un mundo diferente porque he planteado varias veces que como universidades públicas deberíamos de liderar el sistema educativo nacional y hemos dejado esos espacios a otros actores y cito a Vargas Yosa cuando dice que nos estamos convirtiendo en una civilización del espectáculo y que el papel de los intelectuales y las intelectuales de los académicos y las académicas lo estamos dejando a otras personas y dejamos ese deber de influencia y ese deber de participación a otras personas entonces eso diría con relación al tema de la autonomía los que realmente estamos sufriéndola y si vuelvo a su pregunta sobre el concepto tiendo a ser mucho más pragmática y a referirme a cuatro dimensiones y 38 indicadores y a la necesidad de medirla porque no la hemos medido y no medirla entonces nos lleva a no prepararnos y a no tener una estrategia y a no actuar como sistema Lisset usted fue la única que ha planteado un tema que quedó de lado y es el siguiente usted dijo ha habido lesiones académicas hemos estado muy concentrados en el tema de el cercamiento o el acoso a la capacidad de gobierno de la universidad pero el tema académico quedó sin nada más planteado usted podría precisar porque quisiera trabajar un punto uno diría mire en una democracia estable y de larga data como la costarricense pues puede haber esta discusión que ha planteado don Luis y usted sobre hasta dónde llega la universidad pero usted puso un punto que uno diría ya esas cosas del pasado de los años 60 70 se supondría que en un régimen de libertades la lesión académica no debiera ser parte de los problemas de la autonomía ¿a qué se refirió usted exactamente cuando mencionó en pasando el tema de que ha habido lesiones a la libertad de cátedra? podría abundar dije académica y es que en realidad todas las instituciones que hace una universidad están orientadas por la academia y en el caso específico de la Contraloría hay casos que insisto están muy documentados especialmente por el doctor Baudry pero hay casos en los que decisiones de la Contraloría tienen que ver con la contratación de o no coordinaciones en el área académica tienen que ver con personal del área académica tienen que ver con recursos humanos y contrataciones en el área académica entonces eso definitivamente tiene que ver con la academia pero si la hemos fino hasta la decisión que él nos comentaba respecto a este edificio afecta a la academia ¿verdad? al final de cuentas si la hemos fino eso también afecta a la academia pero fundamentalmente le decía de esos 38 indicadores más de 20 lesiones hay y en todos en los cuatro ámbitos en recursos humanos en lo organizativo en lo financiero en la hacienda y por supuesto todos afectan de una o de otra el planteamiento que nos está haciendo don Jorge es fundamental la universidad pública en relación con la autonomía y la universidad privada la naturaleza y constitución de ambas instituciones de educación superior es distinta muy distinta sobre todo jurídicamente una se mueve dentro del ámbito privado y la otra dentro del ámbito público y en el ámbito público uno solo puede hacer lo que la ley expresamente le faculta mientras que en el ámbito privado puede hacer todo aquello que la ley no le impida y en el caso de la autonomía universitaria yo lo restringiría lo pondría con este ejemplo también volviendo a mi experiencia un día me encuentro en una actividad académica al exrector del instituto tecnológico de Costa Rica estando yo en el cargo de rector don Arturo Jofré y conversamos y le dije me dice ¿cómo marchan unas cosas en el técnico? pues allí lidiando fuertemente con los temas que ya usted conoce por ejemplo el consejo universitario y le dije qué maravilla don Arturo y él era el rector en ese momento ya habiéndose acogido a su jubilación de la universidad latina y le dije qué maravilla don Arturo usted no tener que lidiar con el consejo universitario que le esté presionando para las normas los reglamentos pidiéndoles informes y me dice ¿qué va don Eugenio? usted no sabe no tengo el consejo universitario pero tengo al consejo administrativo pensionistas de la universidad pidiéndome rentabilidad y atrae lucro sin fin muchas gracias don Eugenio le daría a tiene mucho que pediría que si se tomara un par de minutos para que hiciera una reflexión sobre la sala constitucional que usted la anunció intervenciones en lo que respecta a la parte académica o la parte docente menciono cuatro casos uno de la sala constitucional hace muchos años cuando estaba existía la escuela de enfermería que estaba escrita el ministerio de salud de salud pública y entonces preparaba enfermeras y les daba un diploma de enfermeras después se creó la universidad se amplió y la universidad generó su escuela de enfermería y entonces claro a las enfermeras les daba el título de licenciatura de enfermería entonces sobre todo por razones de actividad en los hospitales muchas veces las jefaturas de los departamentos de enfermería estaban ocupadas por aquellas señores que tenían una experiencia de años y que tenían un simple título de y para que la universidad les reconociera ese título de enfermeras equivalente al título de licenciatura en enfermería la universidad estudió los programas y se dio cuenta bueno lo que el ministerio de salud de enseñanza en ese momento pues era muy bien pero la enfermería ha avanzado mucho y comparando los programas son cosas totalmente diferentes no se les puede no se les puede equiparar se fueron a la sala constitucional y la sala constitucional ordenó a la universidad de costa rica que otorgar el título de licenciadas en enfermería a todas esas señoras la universidad acató eso pero lo que es pedir el rector de entonces una leyenda que decía este título se expide por la orden de la sala constitucional y eso no le gustó mucho pero bueno pero eso es una interferencia digamos de una institución o un órgano que no es académico la academia otro asunto es tiene que ver con el reconocimiento de títulos tenemos tratados internacionales con muchos países cuando viene un extranjero y trata de obtener la equiparación de un título aquí tuvimos serios problemas en la facultad de derecho con el reconocimiento de graduados en la Unión Soviética en la antigua Unión Soviética en una universidad en donde el programa de derecho estaba constituido en un 80% por marxismo leninismo idioma ruso cuatro materias de teoría general del derecho ellos venían con un título que decía jurista en derecho internacional bueno llegó a la facultad de derecho hizo el mismo cuadro comparativo y la facultad dijo no hay no puede existir equiparación de estudios no se le puede dar ese reconocimiento se van a la sala constitucional y la sala ordena que en aplicación de una interpretación que se saca de la manga la propia sala la universidad está obligada a convalidar los estudios hay que pararlos y claro viene una gran cantidad de gente fueron varios muchos abogados los que en ese momento se incorporaron y curiosamente de forma anecdótica pasó el tiempo y muchos de ellos se encuentran sancionados no solo disciplinariamente sino también penalmente cosa que nos llama mucho la atención y también hay un tercer punto que quería mencionar como formas directas indirectas de intervenir en lo que es la docencia que es toda esa política de acreditación así como nadie se opone al control de la sienta pública nadie se opone a las carreras acreditadas sí pero ¿qué es la acreditación? ¿en qué se ha convertido la acreditación en nuestro país? un procedimiento muchas veces puramente formal y entonces el gobierno impulsa a que se acrediten las carreras y vemos en el mercadeo de las universidades como lo primero que se es esta carrera fue acreditada por el SINAIS en fechas tardes el gobierno tiende a contratar únicamente estudiantes o graduados de facultades o universidades que hayan sido previamente acreditadas y que es la acreditación bueno la acreditación de moldes a las unidades académicas y entonces existen restricciones y entonces ahí hay una intervención directa en cuanto a eso y finalmente una cosa también que es que creo que sí influye mucho desde fuera en las universidades y proviene mucho del gobierno que es esta presión enorme por todo lo que es la competitividad la capacitación para ser competitivos como meta casi única de las universidades tenemos que preparar personas que puedan competir abiertamente fuertemente hasta violentamente en el mercado eso es el fin de la universidad bien impuesto entonces si no hay carreras competitivas yo que sé la filosofía la historia la geografía bueno el derecho ya con 29 mil abogados ya no se vuelve competitivo pero esa finalidad que se impone por el mercado por el estado por los tratados internacionales por las fuerzas de las financieras internacionales eso desde luego que lesiona lo que es la autonomía y son aspectos que van directamente a lo que es la docencia muchas gracias don Luis y me quedo la segunda parte bueno pero vamos a después a volver sobre ese punto porque quiero moverme sobre un tema que lo hemos estado bordeando y es lo siguiente sabiendo que este es el cuadro que tenemos el cuadro de dificultad un cuadro creo como decían las panelistas que todos los días se dibuja el límite de la autonomía y que detrás de eso hay relaciones de poder la pregunta y el que quiere empezar de primero adelante que yo haría general es muy bien veámonos internamente ahora veamos hacia adentro ya no hacia afuera y estamos las universidades públicas y el órgano en este caso que emana el consejo nacional de electores que es también un órgano relacionado con el sistema de universidades estatales está aprovechando razonablemente bien las oportunidades que da la autonomía universitaria o no yo estoy muy consciente de que uno nunca aprovecha todas las oportunidades que hay siempre hay cosas que uno no puede hacer pero mi pregunta es distinta es estamos aprovechando razonablemente bien las oportunidades que nos da la autonomía universitaria en un país como Costa Rica sabiendo que se enfrenta todos los días a esa polémica no sé quién el que quiere empezar con esa a intervenir sobre esa pregunta Martín que lo veo con esa pregunta es bastante interesante normalmente el entorno viene en las oportunidades y vienen las amenazas las oportunidades son los puntos positivos y las amenazas son los negativos las amenazas creo que hemos reflexionado pienso en el sentido correcto el tema es que al hacer el ejercicio de ver cuáles oportunidades genera la autonomía universitaria yo creo que hay una muy importante y es el aseguramiento de un pensamiento crítico y reflexivo que la sociedad demanda y que los actores y beneficiarios del sistema quisieran la otra la otra oportunidad yo la veo en la participación de los entes gubernamentales es decir en las juntas directivas en los ministerios en las presidencias ejecutivas no habría nada mejor que tener académicos con pensamiento crítico pluralista divergente para reforzar la conducción de la estructura de gobierno que tiene la sociedad costarricense y esa oportunidad que la da la autonomía universitaria no la da otro elemento que no sea incubado y generado en la universidad pero usted no me está contestando la pregunta lo estamos aprovechando bien esa oportunidad no del diagnóstico y contexto anterior es muy claro que no lo estamos aprovechando no lo estamos aprovechando don Luis puso en el tapete el tema del mercado cuántas universidades públicas estamos respondiendo a las orientaciones del mercado meramente porque si no respondemos a esas orientaciones de mercado se dice que las universidades públicas estamos perdiendo vigencia y creo que todo eso hay que meditarlo para para obviamente transformar y asegurar el quehacer académico dentro de las universidades sin caer en los pecados de la institucionalidad pública sin caer tampoco en las manos del mercado y yo nada más hacía un simile yo pienso que los rectores de las universidades estatales públicas son como los pilotos de avión tratan tratan y tratan de resguardar el vector de aterrizaje para que el avión caiga directo en la pista en la misma línea pero tiene vientos por todo lado tiene vientos que le distorsionan su quehacer que le plantean retos para esto y en eso está en juego don Jorge desgraciadamente la autonomía universitaria y ahí es donde creo que las oportunidades es donde más debemos le daría la palabra a doña Lisset con una reflexión la pregunta es esta pero le agrego un dato en los últimos años el gasto público o la inversión pública tal vez es más correcto en las universidades es muy grande ha aumentado enormemente pese a los problemas digamos como que la sociedad costarricense ha hecho una apuesta mucho mayor de lo que hacía antes para las universidades entonces estamos aprovechando bien esa oportunidad o para ser coloquial estamos como los chanchos en Guanacaste con la mazorca de la trompa y pidiendo más bueno diría sobre esa inversión que así como ha crecido y es importante la inversión han crecido las demandas a las universidades públicas cada vez se espera mucho más de nuestras universidades y eso nos lleva a un activismo a tratar de atender esa demanda creciente de educación superior pero básicamente no como sistema universitario público en los últimos 20 años hemos cedido espacios hemos desperdiciado oportunidades y lo hacemos diariamente en la región latinoamericana y en el mundo está sucediendo lo mismo digo excepto en China porque he estado estudiando también el caso chino donde más bien las universidades están ganando espacios que no tenían y es un área un sistema que hay que estudiar empecé a estudiar América Latina para encontrar alguna referencia sobre lo que está sucediendo y poder hacer alguna comparación pero después de dedicar largos 10 minutos entendí que no se puede estudiar como región ya eso lo debería de saber entonces América Latina es un conjunto de islas unidas por ríos de historia pero al final mares de pensamiento pero en China se está invirtiendo mucho más en investigación en desarrollo en educación y en los últimos años hay acciones concretas de las universidades por ganar autonomía y lo que nos pasa a nosotros al contrario como lo decía don Isaac Felipe Asofeifa es que como las cosas nos llegaron y nos llegaron fácil entonces sencillamente no lo no lo valoramos no lo cuidamos y no lo defendemos básicamente esa sería muchas gracias don Eugenio doña Lisset ubicó si no la interpreté mal dos debilidades que impiden aprovechar bien una en el lado de investigación cuánto estamos publicando y en publicando en revistas reconocidas las universidades y tal vez ir un poco en la parte de extensión vida extensión vinculación con empresa vinculación con comunidades digamos que quieran ser problemáticas empiezo retomando nada más un aspecto anterior porque no puedo callarme sobre este tema sobre las interferencias externas o violaciones a la autonomía universitaria en el ámbito académico tratemos que sea breve Eugenio para que te muevas a lo que solamente esto nada más en el caso de la universidad de costa rica bueno recuerde es el caso de industrias infinito gold cuando justamente el gerente de esta empresa le pide a la universidad de costa rica que un informe detallado sobre la metodología el estudio de casos todo lo que se ha utilizado para el análisis de la experiencia que en un seminario de la escuela de biología se había establecido sobre el caso de crucitas y donde incluso se pide la separación del profesor de esa cátedra semejante violación no podría haber igual nos está pasando en el tecnológico con los temas hidroeléctricos que tenemos un profesor que trabaja en comunidades indígenas y ahora las empresas que están en la universidad de su quehacer como ninguna otra universidad como otra institución pública debe hacerlo tenemos un ámbito de mucha libertad pero no lo hemos logrado articular señalaba doña Lizete que América Latina es un archipiélago unido sencillamente por ríos de historia bueno muchas veces las universidades también nos convertimos en archipiélagos unidos por historias también y no actuamos en forma conjunta y aquí es donde uno diría como decía don Rodrigo Facio que ojalá algún día las universidades dejemos de ser archipiélagos y nos convirtamos realmente en un verdadero continente pero don Eugenio ¿por qué cree usted que factores internos generan eso? mire hay varios temas también en los que tendremos que entrarnos el Consejo Nacional de Rectores es un ente que como pocos en el planeta funciona adecuadamente en articulación de las instituciones de educación superior es más yo me atrevo a afirmar sin temor a equivocarme que es el que mejor opera a nivel latinoamericano y uno de los mejores del planeta Tierra en articulación aún así tenemos varios problemas bueno unos de origen las cartas de constitución de cada universidad dos la misma autonomía de la universidad donde tampoco podemos entrometernos entre nosotras mismas tres las convenciones colectivas de trabajo que también muchas veces también ha impedido que nosotros podamos desarrollar programas en formas conjuntas porque por los estilos de remuneración jornadas reconocimientos etcétera entonces esto que no en este momento tenemos la sociedad costarricense que presenta un estancamiento en el combate a la pobreza 20% durante ya casi dos décadas consecutivas de pobreza hemos sido el país que de acuerdo con informe estado de la nación ha crecido mayormente la desigualdad en la última década y el país entonces está esperando de la universidad respuestas ante esa situación y las universidades seguimos trabajando como si no estuvieran pasando nada a nivel nacional y nosotros tenemos con los programas de extensión de investigación realmente atender a resolver los problemas de los micro pequeños medianos productores nacionales con los programas de extensión llegar a las comunidades a resolver los problemas productivos y sociales que enfrentan con las y los estudiantes también ahora las universidades hemos sobre texto de que hay que hacerlos autónomos hemos emprendido el tema del emprendedurismo y la generación de empresas de base tecnológica y que ese es el campo y el futuro de los y las estudiantes y sabemos que no están dadas las condiciones ni en el ámbito nacional ni en el ámbito institucional para poder hacer que nuestros empresarios don luis usted tendría una reflexión sobre eso sobre si estamos aprovechando las oportunidades razonablemente y si no a qué factores atribuye usted que no lo estemos haciendo pero cuando pensamos en las oportunidades que tenemos esas oportunidades son ilimitadas precisamente porque la universidad es la que debe definir sus metas la que debe definir su orientación si pienso en esto que se le puede reclamar a la universidad o a las universidades un mayor protagonismo en la vida del país o sea hasta qué punto las carreras que se imparten en todas las universidades están ajustadas a lo que el país está requiriendo y no solamente para que vayamos detrás de la sociedad o detrás de la economía o detrás de la política sino para ir marcando la pauta las universidades deben ser revolucionarias en la ciencia bueno uno puede coger los programas de cualquier facultad de cualquier escuela y pensar si realmente estamos siendo revolucionarios no en el sentido de revolcadores sino en el sentido de innovación innovación de la ciencia ¿cuántas ciencias estamos creando en la universidad? digamos pues sí las universidades no pueden ser simples repetidoras de conocimientos bueno pero muchas veces lo hacemos ¿por qué? ¿y por qué estamos en esa situación a su juicio? ¿por qué hemos digamos caído en cierta complacencia? me parece que hay un ambiente general de conformismo de estatus cubo un acomodamiento general de la sociedad y eso digamos ha permeado en la universidad en el sector de los profesores y también en el sector de los estudiantes los estudiantes están pasivos desde hace mucho rato que los estudiantes no se pronuncian yo me alegría mucho porque los estudiantes recientemente en la facultad de derechos se movieron y protestaron y ejercieron sus derechos y fue la primera vez en muchos años en que no se oía al movimiento estudiantil y eso es algo que ¿de qué proviene? es toda una cuestión cultural mundial eso no se le puede atrevir la culpa a personas concretas pero sí creo en ese tema de lo que es la orientación de las carreras las publicaciones usted hace algunas referencias ¿cuánto publica cada universidad? publicaciones no por llenar el papel sino verdaderas publicaciones las publicaciones indexadas y realmente y de prestigio que se utilicen y que se van que es del mundo tenemos institutos que son una maravilla lo que es en esta universidad la microscopía electrónica o la biología molecular por ejemplo sin entrar en todo lo que es la NAMI por ejemplo con los avances que tienen en todas esas ciencias bueno las investigaciones ¿cuáles investigaciones? y también esto que me han formulado intrinse que la universidad ¿cuánto le ejercitamos? por ejemplo frente ¿cuánto le ejercitamos?